con un recorrido en bicicleta de 47 kilómetros entre Medellín y Llano Grande, finalizó la semana por la movilidad sostenible en Antioquia. El secretario de infraestructura del departamento Juan Pablo López, acompañado de su equipo de gobierno y deportistas de los diferentes equipos de Antioquia, pedalearon desde la Alpujarra hasta Llano Grande, donde realizaron una actividad de cambio de roles para promover la seguridad en las vías. En el lugar pudieron subirse a un camión para conocer cuáles son los puntos ciegos de estos vehículos y evitar incidentes viales. Esta actividad se suma a otros como el Día Mundial sin Carro y un videoconferencia realizado esta semana en el marco de la celebración de la semana por la movilidad sostenible y que también suma al propósito del gobierno departamental de detener una Antioquia transitable y en bici. Gracias. Gracias.